Puede que sea demasiado tarde, puede que todo lo que diga ya no tenga ningún sentido, pero aún así, quiero que lo sepas, porque me tocaste, me hiciste darme cuenta de muchas cosas, me hiciste sentir de nuevo que vale la pena intentarlo, me hiciste darme cuenta de lo mucho que te quiero, de lo mucho que me importas, y de cómo mi vida pierde mucho sentido si no estás aquí. Desafortunadamente, todo esto lo supe desde que te perdí. Hoy no intento desestabilizar tu mundo, inquietarte, ni mucho menos hacerte sentir que esto es un juego, hoy solo quiero sincerarme y abrir de una vez por todas ese corazón que era una piedra cuando aún estabas aquí. Y es que, ¿cómo es posible que nunca me di cuenta? ¿Cómo es posible que nunca pude ver lo cerca que estabas de mí? ¿Cómo pude ser tan tonto, tan ciego, tan indiferente? ¿Cómo fui capaz de no verte? ¿Cómo me olvidé de ti? ¿Y ahora? ¿Ahora eres lo que más recuerdo? ¿Lo que más pienso? ¿Lo que más extraño? ¿Lo que más deseo? Nunca entenderé por qué somos como somos. ¿Por qué nos damos cuenta de lo que teníamos hasta que lo perdemos? ¿Hasta que no podemos verlo? ¿Hasta que no podemos sentirlo? Ahora mi cabeza repite todos esos momentos en los que estuve contigo. Ahora los momentos más insignificantes se han convertido en los más importantes. Esas tardes, sin rumbo ni dirección, pero contigo. Esas noches en los que me despedía de ti sin darme cuenta que cada día te perdía un poco más. ¿Pero cómo no pude darme cuenta? ¿Cómo no pude valorarte? ¿Cómo no pude reconocerte y ver cada detalle que hacías por mí? ¿Cómo fui tan egoísta para solamente pensar en mí? ¿Para borrarte con mis actitudes necias? ¿Con mis decisiones absurdas y mi interminable lista de prioridades sin sentido? Y que ahora me doy cuenta que lo único que tenía sentido es que aún estabas ahí y nunca me di cuenta. Y ahora te veo de lejos y te pienso, los pienso y solo puedo recordar todas las oportunidades que tuve, todos los días que estuviste y que no supe valorar. Ahora añoro todas esas tardes, esos momentos, esas llamadas altas horas de la noche. Ahora extraño tus mensajes, tus palabras, tus chistes, tus ocurrencias, tus sueños, tus miedos, tu esencia y tu ausencia. Ahora me doy cuenta de lo muy afortunado que era, de lo muy amado que era y de cuánto pude amarte y que no supe cómo comenzar. Te perdí, ahora me toca ver tu vida de lejos, ahora me toca ser un espectador más, sin darme cuenta que algún día estuve ahí, siendo partícipe de tu historia, de tus días y de cuánto querías que me quedara un momento más. Ahora soy yo el que anhela, el que desea, el que sueña con algún día volver a estar contigo, con entender lo que me decías, con abrazarte cuantas veces sea posible y hacerte sentir la persona más amada y valorada, porque lo merecías, realmente lo merecías. No te pido que vuelvas, tan solo te doy gracias, porque gracias a ti descubrí esta parte de mí que estaba dormida. Gracias a ti pude comprender lo que es saber amar a tiempo a alguien y no después. Gracias a ti, gracias a ti supe lo que es aprender a valorar cada momento, pero sobre todo a cada persona que llega a mí. Porque te digo algo, tú llegaste para quedarte, para abrazar mis recuerdos y hacerme entender que la vida pasa demasiado rápido, como para creer que las personas se quedarán para siempre. Y tú, tú ya te has ido, te fuiste o realmente. Fui yo quien te perdió, fui yo quien te dejó ir, quien no supo detenerte, quien hoy te pide perdón, por todo el daño que pude ocasionarte, por todo lo que necesitaste de mí. Y que nunca supe darte. Hoy tan solo te deseo amor, mucho amor. Deseo que seas muy feliz y que algún día, si es que Dios así lo quiere, podamos volver a cruzar una mirada. Podamos volver a vernos y platicar. Volvamos a compartir un día, un momento, un instante, una vida. Pues te aseguro que si ese momento vuelve a ocurrir, esta vez haré las cosas correctamente, como lo mereces y como siempre debieron ser. Hasta entonces, busca lo que tanto te mereces y deseo que cuando lo encuentres, esa persona sepa que te tiene, sepa valorarte y sepa amarte. Todo eso que yo no supe, hasta que te perdí. Soy Sergio Melchor y estás, estás en un viaje a la vida. Gracias. 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 Gracias.